La policía realizó un operativo y logró recuperar varios vehículos menores que habían sido robados y usados además para delinquir, para cometer otros delitos. Durante su operativo denominado Impacto 2024, el cual se llevó a cabo en el anexo Roldán-Quilmaná, los agentes también intervinieron a dos personas, una de 42 años y otra de 27. Al respecto, el general de la policía, Manuel Lozada Morales, jefe de la región policial Lima Sur, con sede en Cañete, dio algunos detalles del trabajo realizado. Escuchemos. Se ha recuperado cinco motos lineales, dos cuatrimotos y una moto voyage, así como cinco motores sin identificación y diversos autopartes y repuestos para vehículos menores. Tenemos dos detenidos, uno por receptación y el otro por tener documentación falsa, falsedad genérica, han sido detenidos.